bueno estamos de regreso ya con el reto de nuestro amigo machote machote gracias al amigo machote quería ver a las bichas equilibrando la botella dice los músculos solo buscando posiciones pasa pues sí para la foto como se siente usted va a ganar o no ganar con cinco pesos y usted va a ganar o va a perder depende depende que está muy pesada que vamos a intentar pero lo bueno la gente va a ganar o va a perder este reto está difícil usted silvia va a ganar a para esta bichita no se confían de ella a ganar bueno listas y aquí ya está a la distancia solamente que la toma chiquita lo vamos a dejar en medio venga esto es no para brilla, no para brilla mejora aquí adelante las dos pequeñas usted no es adelante aquí va más para acá por ahí allí y usted más para atrás vaya allí vamos a hacer gimnasia vamos para adelante y si te la das gimnasia laboral preparadas de en medio va de en medio de en medio a la costada uno preparadas botella en la cintura ay que ricas amigas preparadas hablen pues tres no le puede tres dos uno ahora ahora jaja rico como la tortilla yo soy la fuma super pichota tostadita si que brome no vale bajar la mano ayer de la salió la cara y la gavilla no encojan los brazos es que les pasó quítate jonathan bueno pero este era una bola una prueba y qué le pasó caro usted la más chinchera y la menos qué pasó y usted no es usted glenda si otro poquito más si hubiera ganado porque la noe ya ya veía no es que así no era vaya la noe hay la otra semana le vamos a dar el premio los hombres ahorita los hombres hasta en diciembre el día del pavo le vamos a dar el premio si un chumpe pero de esos de juguete para que lo lleve el niño no es que son de esos así ve que llevan una botellita así ve y cada vez que le apretan cuando fuimos a equipo la mi papi me lo compré una rana de hay a tiempo hija bueno con razón y hasta acá nací en este año vaya podemos leer fuera mujeres ahorita vamos a ver ya vamos a ver ya vamos a ver ya vamos a ver ya vamos a ver hay vean hay vean ahí le grabamos la cámara Ya está, va a tener acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Me puse bueno! Es que cinco mujeres, cinco hombres, ¿no? Ajá, así es. Así tiene que ser. Como el premio es individual. Quiero ver, abraca todo. Pero no agarra. Aquí está. Nosotros grabamos más mejor que la chelona. Se miran bien todos. ¡Vaya, pues! Todas las pichingas en la cintura. ¡Ajá! ¡Va a quedar! ¡Va, chelona! ¡Están listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡No, Jonathan! ¡Subimos más! ¡Yo ni más! ¡Yo ni más arriba, Jonathan! ¡Mincho, más abajo! Tomales una cosa. ¡Recta! ¡William, recta! ¡Recta, William! ¡Mapájela! ¡Hay colaciones guayos, Jonathan! Así tiene que estar para abajo, William. ¡Vájela! 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 Dije que está más detente, haciendo los chistes. ¡Mincho, le machstás estamos pédados por aquí! ¡M docs atrás más la mano, William! A ver cómo le tiemblan a Mincho, mira. A ver quién aguanta ahí cómo lelie a Mincho. mira a nivel a nivel del hombro al nivel del hombro no bajen así como está guayo así así está guayo y al nivel del hombro la carita ¡Vamos, Don Will! ¡Vamos, Don Will! ¡Vamos, Don Will! ¡Apátenme! ¡Apátenme! ¡Dime, ve! ¿Dónde estamos? ¡Dale, Don Will! ¡Tú vas, Don Will! ¡Ah, no! ¡Volte yo de la cámara, Cholón! ¡Ahí sabe! ¡Ahí sabe! ¡Ahí sabe! ¡Ahí sabe! ¡Y ahí sabe! ¡Apátenme! ¡Guau! ¡No creo que les haya ganado la chelona, Mucho! Aunque sí, hombre, es que como él se mantiene ¿Qué sentiste, Mincho? Se mantiene haciendo más fuerza ahí en el trabajo. Sí, se siente. ¿Se siente el peso? Es que pesa. ¿Qué le pasó, Don Will? ¿Cómo dice usted, Señora Camarógrafo? ¿Qué le pasó a usted? Lo que me pasó es que como tengo zapado esta mano. El que andaba mal, se ha metido aquí en los chimeros. El que la votó. No, es que yo no tengo fuerza. ¿A dónde la tenés? Yo le hice grenchas con el puente. ¡Bravo! ¿Qué se siente, Cholón, a ganar? No les digo pues que a mí no me gusta participar porque siempre les gano pues. ¿A qué el día? No, 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 ajá. ¿Quién es el premio, Don Will? ¿Por qué le ganó más que los otros tres? El chile. ¿Será que va a afectar el resto del pelón también? El jengibre. Tiene que aceptarlo. No, de la raspada, no. No acepto el de la raspada. No lo voy a dejar tener. ¿Qué te pasó, Guaya? Bueno, pues agradecerle al amigo Machote, ¿verdad? Machote, gracias por... que nos ha mandado para que participemos en este juego. Nunca lo iba hecho. Hasta ahora nos dice. Sí, así es. Ay, don Will. Miren. Aquí están los $10 dólares que el amigo Machote mandó. Miren, ve. Los $5 dólares que el amigo Machote mandó. Los $5 dólares que el amigo Machote mandó. Los $9. Bueno, gracias. Gracias, para el echar al niño. Es que no es necesario que lo engendren para que me ayuden a mantenerlo. Yo tengo $3. Ay, don, mi hijo. Cuatro. Ponemos agua. ¡Ay! Que le cucule la calidez. Es de las cuchas. Es de las cuchas. Es de oro. 10 dólares para 5 cada uno. 10 para 5 cada uno. Ajá. Gracias, amigo Machote. Que Dios los bendiga. Pues la verdad, 5 dólares. Gracias. Gracias, amigo Machote. Porque... Se ganó. Hasta hoy ganó la chelona. Sí, así es. Hasta ahora ganó. Sí, porque aquella vez en la vuelta no ganó los 40 pesos que les habían puesto. 50 eran más. Así es. Ajá. A Micho le temblaban los humos. Fue puya, pero así le sirve. Sí temblaba. Ajá. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Deja en la cachucha y el mío. Ay, está. ¡Uy, uy, uy! Bueno, pues gracias, amigo Machote. Me gané mis 5 pesos. Así es. Gracias, pero le dejándole al amigo porque nos puso el reto, yo no cura. Oye, mi hijo. ¿Usted puede llamar patrocinar café? Yo se lo doy. El pandia que el día estaba rico. Está bien bueno. ¿Qué es? y voy a ganar el otro hay más retos, el del saco viene ahorita antes los amarraban así cuando cuando los venían a entrenar a la barra cuando venían a entrenarlos en la barra los amarraban dos puños de saco de arena digamos dos voladas de arena en las patas en cada pata para tener resistencia ¿cuáles son las personas que viven haciendo la playa y que practican el fútbol? y veníamos a entrenar de las 11 a la 1 de la tarde la hora más perra más fuerte bueno pues pero con esta emoción los vamos a ver en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!